Un deporte. Un deporte. Un deporte. Él practica un deporte. Váhí un deporte. El deporte. El fútbol. 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 Juega al fútbol. Váh fútbol khielta hai. Baloncesto. Basketball. Basketball. El juega basketball. Váh fútbol khielta hai. Váh fútbol khielta hai. El tenis. Tennis. Tennis. El juega tenis. Váh tennis khielta hai. Váh tennis khielta hai. Rugby. 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 El juega al rugby. Váh rugby khielta hai. Váh rugby khielta hai. Volleyball. 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 El juega volleyball. 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 Váh volleyball khielta hai. Volleyball. Ballonmano. Handball. Handball. El juega ballonmano. Váh handball khielta hai. Váh handball khielta hai. Hockey El juega hockey Vah hockey kheelta hay El golf 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 El juega golf Vah golf kheelta hay Vah golf kheelta hay El ciclismo Cycle chalana Cycle chalana El ba en bicicleta Vah cycle chalata hay Vah cycle chalata hay Correr Dhimidor Dhimidor El está corriendo Vah jogan karrahae Vah jogan karrahae La natación Tairnau 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 El nada El nada Vah tairtahe Vah tairtahe Vah tairtahe Atletismo Atletic 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 Practica atletismo Vah tairtahe Vah tairtahe Vah tairtahe Kud 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 El salta Vah kudatahe Vah kudatahe Vah kudatahe El yoga 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 Practica yoga Vah Vah yoga 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 Para tirarlo. Esa fake deena. El lanza. Voha fake está en. Crossfit. 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 Hace crossfit. Voha crossfit kerta hai. Voha crossfit kerta hai. El baile. Nritya. Nritya. Ella baila. Voha nritya kerti hai. Voha nritya kerti hai. Los dardos. Darts. Darts. El juega a los dardos. Voha dots khelta hai. Voha dots khelta hai. Balonmano. Handball. Handball. El juega balonmano. Voha handball khelta hai. Voha handball khelta hai. El sprint. Tez door. Tez door. El corre. El corre. Voha dorta hai. Voha dorta hai. El trineo. Barhav. Barhav. Ella va en trineo. Voha slagin kerti hai. Voha slagin kerti hai. Gracias por ver el video.